La Interpol negó la solicitud de difusión roja contra Vinicio Alvarado porque considera que su caso involucra cuestiones políticas. No es la primera vez que Interpol rechaza un pedido de búsqueda contra exfuncionarios del gobierno anterior. Una vez más la Interpol negó una solicitud roja para un exfuncionario del gobierno anterior. Esta vez para Vinicio Alvarado, por considerar que su caso involucra cuestiones políticas, incluso borrará su información de su base de datos. En diciembre pasado también dentro del caso Sobornos, la entidad en cambio sí aceptó girar una alerta de difusión en contra del exministro Walter Solís y en contra de Yamil Masú. Este último luego reapareció en Ecuador y hasta le cambiaron la medida de prisión preventiva. Dentro del caso Sobornos, aún está pendiente la respuesta de la Interpol al pedido de difusión roja en contra del expresidente Rafael Correa. Aunque en diciembre del 2018, la entidad ya negó una solicitud en contra del ex primer mandatario y hasta un recurso de revisión presentados por la jueza Daniela Camacho, pero dentro del juicio por el secuestro de Fernando Valda. En febrero del 2018, el organismo internacional también negó la alerta roja a Carlos Ochoa y en noviembre del 2019 rechazaron la solicitud presentada por Ecuador en contra de Ricardo Patiño. En el caso de Vinicio Alvarado, la Interpol tomó en cuenta el artículo 13 de su estatuto que dice Está rigurosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial. También han rechazado los pedidos por no estar correctamente argumentados. Y si bien una sentencia en el caso sobornos podría ayudar como nuevo elemento, si esta no está bien fundamentada, corre el riesgo de ser rechazada. También hay que tener en cuenta que una difusión roja de Interpol no es una orden de detención internacional. Ejemplos cercanos nos lo muestran. La alerta sirve para localizar y detener provisionalmente a la persona hasta que cede su extradición. Nuestro ejemplo cercano es del ex ministro Ramiro González, que fue detenido en Perú, pero ese país negó su extradición. Pese a que existía una alerta roja. Diana Monroy, 24 horas.